Amable auditorio, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y si usted estará viendo algún cambio en nuestra escenografía. ¿Será? Pues bueno, y si no lo ve. Que nos digan cuál, ¿no? Que nos digan cuál. Es porque hoy es cumpleaños de nuestro productor Alfredo Canseco. Así es que le cantamos las playas. ¿Dónde está Alfredo? ¿Dónde está Alfredo? Pues ahorita de entrar a rebanar su respectivo pastel. Padre, oye, muchísimas felicidades. ¿Dónde está? Y que vengo a saludarte. Alfredo, muchísimas felicidades. ¿Cuántos? ¿20 años? Felicidades. Estamos todos nerviosos. Ahora, a cachar. Por favor. Muchísimas gracias. Alfredo Canseco, muchas felicidades. ¿Cuántos años cumpliste? 28. 28 años. Está en su plena flor de su juventud. Bueno, pues, mira esta delicia. No, hombre, qué detalle. Muchas gracias a todos los que colaboran con este gran detalle. ¡Muchas gracias a todos los que me gustan! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias, amiguitas! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos los que me gustan! Oye, qué tal que tienes mañanitas en español y mañanitas en inglés, ¿eh? No, perfecto. Muchísimas gracias. Por favor, tenemos una sorpresa para Alfredo. Por favor, que pase la sorpresa. Otra sorpresa. Otra. Gracias de Gustavo. ¡Uy, qué va! ¡Bravo! Eso, mero. Oye, esos jóvenes. ¡Qué lloré! ¡Qué lloré! Para los que no los conocen, son mis hijos, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Este qué es? Son mis guaruras ahora. ¡Ah, sus guaruras! Y, pues, muchísimas gracias al canal por esta sorpresa. A ustedes, compañeros. Y, pues, a todo el equipo de producción que está allá arriba también. Muchas gracias a los editores, al productor general, al ingeniero Adrián, a Pavel. Bueno, a todos, a mis reporteros, a Alan Pacheco, a Yair, a mis conductores, al director general del canal, a Víctor. Aquí se encuentra, Víctor. Muchísimas gracias. ¿Ahora oportunidad que puedas pasar? Por favor, clap, por favor, Víctor. Hermanito. ¡Bravo! Gracias a ti. Gracias. Gracias, Víctor. Pues, por ahí, si se me escapa alguien de agradecimiento, pues, a todos, muchas gracias a MVM Televisión por esto y por la forma en que me han recibido en este canal. No, pues, gracias a ti, de verdad, de cierta manera, pues, muchísimas felicidades. Disfruta todavía esta tarde, esta hermosa tarde-noche ya y que, pues, Dios te llene de muchas bendiciones y continuemos trabajando en conjunto como lo hemos hecho, Anaya. Efectivamente, pues, muchísimas gracias, profesor, hasta que llegaste. Pues, bueno, ha sido muy, muy de gran apoyo para nosotros. MVM Deportes ha crecido gracias a ti. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Y esperemos que disfrutes de ese pastel que se ve tan delicioso. Hombre, te veo buenísimo. Ahí está este. Muchísimas gracias. ¡Mordida! ¡Mordida! Chiquita, chiquita. Chiquita, dale. Chiquita para que no se eche a perder. Sí. ¡Mordida! Chiquita, chiquita, para comerlo todo. ¡Qué bárbaro! ¡Oye! Y ahora... Gracias, gracias. Miren nada más el pastel. Por ahí se asomó alguien que también le quiero agradecer. ¡Marco! Tu apoyo. ¿A quién? Marco, por todo tu apoyo, por favor. Marquito, ¿eh? Marquito. Señor... ¡Besos! ¡Besos! Pues, de verdad, este, bueno, pues, ahí está, tremendo regalo, tremenda sorpresa. Tus hijos, Pastelito, MVM Deportes. Este, extranjeros, te cantaron las mañanitas. Digo, ¿qué bárbaro? Tuve un equipo completo en estos momentos. Sí, efectivamente. ¿Qué más quieres? ¿Qué más voy a pedir? Oye, Alfredo, ¿qué tal es el pastel? Muchas gracias. Está muy bueno. Nos vas a tener que contar porque ya definitivamente ya no alcanzamos. Está riquísimo. Está muy bueno. Pues, ahí está, Nayel, pues, la verdad, tremenda sorpresa, ¿no? Hasta nosotros quedamos sorprendidos, ¿eh? Sí, Gustavo, y gracias, bueno, el pastel patrocinado por Panteras del Valle para que... Ah, muchas gracias a Panteras del Valle. Ah, Panteras del Valle, gracias, Rafita, Rafael, sí, muchísimas gracias. Gracias, Rafa. Pásale, a ver, a ver, Rafita, pásale, por favor. Eso, atraviesate, eso sí, dale, bravo, bravo. Bravo. Beso. Gracias, Rafita, te agradecemos de verdad. Oye, Alfredo, Gustavo, ya tenemos que irnos, caray, nosotros quisiéramos seguir con el festejo, pero... ¿Qué creen? ¿Qué? Ya se terminó, muchísimas gracias, público querido, por estar con nosotros. Nos vemos esta mañana y felicidades, Alfredo, nuevamente. Muchísimas gracias, Nayel Ortiz, gracias, Alfredo, Canseco, Brenas, se despide el servidor Gustavo Gutiérrez. Recuerden que el deporte es lo máximo. Hasta pronto. Con jazmines y flores. 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 Con jazmines y flores.